Primera cosa, divertida Resucir radicales a índice común Entonces yo necesito que Darío se entere, ¿vale? Lo necesito Entonces a lo mejor lo voy a hacer más lento y ustedes vais a perder un poquito de tiempo Pero a lo mejor no porque os va a hacer vivo más sacado Necesito que lo entiendan Necesito que me diga si no lo entiendan, ¿vale? Vamos a ver Reducir radicales a índice común Vamos a comparar raíz de 20 con raíz cúbica de 80 Conociendo a Darío, Darío lo que haría sería coger la calculadora, hacerle y decir pues este es más grande Pues así no vale No, porque esto es como jugar furbo y decir podemos jugar furbo contra los contrarios O podemos pegarle un tiro a cada uno y ya metemos todos los goles Pero meterle un tiro a cada uno eso no... Bueno, es divertido, ¿no? Pero luego a la hora de jugar te aburres Y la norma lo impide Claro Aquí la norma es que no puede coger la calculadora Hasta el final Al final a lo mejor la cogemos Yo no puedo comparar esto con esto No puedo Porque no sé lo que me va a dar, más o menos, pero no sé cuál es mayor ¿Qué hago? Pues lo que hago es hacer el mínimo común múltiplo de los índices Y ahora tú me tienes que preguntar, ¿qué son los índices? No No, los números de 2 y el 13 Eso Esto se llama radicando Radicando Y el numerito que hay aquí Que cuando no hay nada es un 2 Cuando es invisible Ya, ya Se llama índice Bueno ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 2 y 3? 6 Bueno, pues para lo que yo voy a hacer ahora Hace falta una regla ¿Vale? Y la regla es la siguiente Raíz Enésima De a elevado a m Es lo mismo que Yo puedo meter aquí El número que a mí me dé la gana ¿Es que a mí me dé la gana? ¿Por qué? Porque esto es M partido de n Y yo en una fracción Si multiplico el numerador Y el denominador Por el mismo número Me queda la misma fracción ¿Sí o no? ¿El qué? A elevado a n por p Partido de n justo ¿Qué pasa? Pues yo te he dicho Que una fracción Tú si la multiplicas por un número Y la divides por el mismo número Te da la misma fracción Pues lo que es ¿Por qué lo multiplico por p? Porque yo lo valgo ¿Y qué número os perco? Que a mí me dé la gana De aquí a aquí Lo que he hecho es esto 2 tercios Es lo mismo que ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Lo mismo, ¿no? Lo mismo ¿O no es lo mismo? Pero te falta la Es lo mismo Esta fracción es equivalente a esta Esto da el mismo número que esto Y tú lo haces con la calculadora Esto te da 0,6 Y esto te da 0,6 Para que veáis Porque he puesto la p aquí Si yo puedo meter el número Que me dé la gana Ah, vale El multiplicado Que no se vale ya El numerador Y el denominador Pero el mismo número Para que me dé lo mismo Entonces Esta raíz Es equivalente a esta raíz Entonces ¿Qué hago yo aquí? Pues yo lo que hago es Vamos a ver Yo digo Voy a hacer un paso intermedio Vamos a ver Esto es 20 elevado a un medio ¿No? Y esto es O 60 elevado a un tercio Entonces yo lo que hago es En vez de poner un medio Pongo Si pongo un 6 abajo ¿Qué tengo que poner arriba? Un 3 Y si pongo un 6 aquí abajo ¿Qué tengo que poner arriba? Un 2 Esto tiene que ser mental Ustedes podéis decir Directamente Podéis decir Pues pongo aquí un 6 Y esto Pues pongo aquí un 3 Que es 3 sextos Que es lo mismo que es un medio Y aquí directamente Yo puedo poner Un 2 Y aquí un 6 O sea Multiplico Este número por 3 Y este número Que es un 1 por 3 Y aquí multiplico Este número por 2 Y este número Que es un 1 por 2 Y esto es equivalente a esto ¿Y todo eso para qué? Porque yo ahora Si la raíz es esta Si tiene el mismo índice Yo puedo comparar los números 20 al cubo ¿Cuánto es? O son 1 ¿No? Y 80 al cuadrado es 6400 Entonces yo puedo decir Coño Si este número es mayor que este Este tiene que ser mayor que este No que va No que va Si no Que la has usado para otra cosa Si, si ¿Vale? Pero tienes que saber